Y estamos de regreso en un nuevo bloque de este encuentro informativo, en este caso para meternos en un tema que también mencionábamos en los títulos y que tiene que ver con que la jornada de hoy a la mañana se reanudó la negociación salarial en la mesa paritaria con un ofrecimiento en este caso de la provincia de sumas no remunerativas. Estamos ya en contacto con Gustavo Cifuentes, quien es Secretario General Adjunto de la UNTER, para charlar un poquito de lo que sucedió esta mañana. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Un saludo para toda la audiencia. Y estoy un poco enojado, molesto por la situación que vivimos hoy, porque en principio pondría en duda el concepto que vos dijiste recién. Uno entiende que la paritaria debe ser un ámbito de negociación y justamente es lo que faltó a tanto el día antes de ayer como hoy que volvimos del cuarto intermedio. El gobierno claramente no utilizó este espacio justamente como un ámbito de negociación, porque el lunes no llevó propuesta directamente sin la posibilidad de discutir nada. Y hoy llevó, digamos, un armado que nosotros consideramos un retroceso lamentable en la discusión salarial que nos venimos dando, por lo menos este año. Y no dio margen a ninguna negociación, ni siquiera que podamos discutir la conceptualidad de lo que ellos venían a proponer. Obviamente aludiendo de que era lo único en materia presupuestaria que podían ofrecer y lo que tenían. Así que nosotros, nada, nos molesta mucho esta actitud porque nosotros de un ámbito paritario esperamos la posibilidad de discutir y de llevar nosotros alguna estrategia y plantear cuáles pueden ser las alternativas, las salidas. Y cuando no te dan margen a discutir nada, es verdad que ya no es un ámbito de negociación. Se transforma en un ámbito de imposición donde, bueno, yo trato de imponer esto y no doy margen ni siquiera a escucharte o a ver qué es lo que traes vos. La verdad que es lamentable que el gobierno tome esta postura porque en el contexto, sobre todo, que estamos atravesando, y lo hablábamos con los compañeros a la mañana en la actividad que había por la Jornada Nacional de Pesta en Contra de la Ley Bases, hay como una necesidad de los compañeros de tener una tranquilidad en cuanto a lo económico y que este gobierno no está colaborando para nada en ese sentido. Al contrario, es como que le está echando más nafta al fuego. Entonces, tener ese tipo de actitud con un contexto tan complicado como el que estamos viviendo, la verdad que nada, o sea, en principio a nosotros no nos da mucho margen de análisis. Esta propuesta es absolutamente rechazable. Y bueno, ahora nos queda discutir solamente con nuestros compañeros y compañeras qué estrategia nos vamos a dar frente a esta posición que toma el gobierno, ¿no? Gustavo, lo que ofrecieron fueron sumas fijas no remunerativas de 50.000, 60.000 y 80.000 pesos para el próximo bimestre. Sumas fijas que van desde los 60.000 a los 90.000, de acuerdo a lo escalonado, de acuerdo a tramos de antigüedad, que ahora se hable a un par de 5.000, 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 de 5.000. Estamos perdiendo un poquito la comunicación. A ver si te podemos escuchar mejor nuevamente. Hola. A ver si podemos retomar. Se cortaba un poquito la... Ahora sí te escuchamos. Nos explicaba cómo había sido este ofrecimiento de las sumas fijas escalonadas de acuerdo a las categorías. Claro. Vuelven a la misma estrategia que tuvieron al principio de año. Donde, bueno, esa cifra ahora en vez de en tres tramos, son en cinco tramos de acuerdo a la antigüedad. Que van de cero a cuatro, de cinco a once, de doce a diecinueve, de veinte a veintiséis y más de veintisiete. Claro. Digamos, una cifra fija que vuelve a retomar la discusión de lo perjudicial que es para la pirámide de nuestro escalafón docente porque esta propuesta achata, ¿no? Y, bueno, también decía que esta propuesta contemplaba la corrección de algunos cargos que habían quedado desfasados, que nosotros veníamos exigiendo, que esa era la necesidad también de adelantar la paritaria porque creíamos que teníamos que saldar esta discusión primero antes de retomar esta nueva propuesta salarial. Pero, bueno, el gobierno es como que dejó pasar el tiempo, dilató la discusión y hoy nos encontramos con esta situación que realmente es preocupante porque, insisto, ¿no? Uno, los compañeros en este contexto tan complicado que estamos atravesando, lo que más esperan es tener tranquilidad, tener previsibilidad en su salario también y, bueno, el gobierno hoy nos lo está garantizando. Así que nosotros, por lo pronto, estamos ya convocando a nuestros órganos de definición para, bueno, que sea una definición colectiva la que nos determine también cómo seguir. ¿Tienen congreso, estás hablando, tienen definición de fecha de congreso? Sí, estamos evaluando la posibilidad de antes convocar a un plenario de secretarios generales. Nosotros estamos terminando una reunión de conducción del Consejo Erectivo que probablemente determine para mañana una convocatoria de plenarios de secretarios y secretarias generales y ver cómo continuamos. Claro, ¿y qué definición se puede tomar? Porque también decir que estamos ya llegando al receso invernal. Sí, con una semana corta, con el cierre de liquidación próximo al 20, o sea, por eso nosotros le decíamos al gobierno de que necesitábamos el adelantamiento de la discusión porque podría pasar lo que nosotros estamos manifestando ahora y no dar margen a los tiempos que nosotros necesitamos para la discusión interna dentro del sindicato. Así que bueno, la verdad que el gobierno tuvo un posicionamiento muy irresponsable en este sentido. Consideramos que la propuesta retrocede en muchas discusiones que ya nos habíamos dado. Volvemos a tener propuestas fijas que achatan la pirámide y que la verdad es muy perjudicial porque no podemos seguir construyendo este posicionamiento que nosotros decíamos, que tenemos que lograr que los compañeros cobren por encima de la canasta básica. Bueno, lamentablemente hoy tenemos que decir que esta propuesta es absolutamente rechazable y nos queda solamente esperar a ver qué estrategia nos damos para poder revertir esta situación a nivel provincial. Bien, bueno, Gustavo, queremos agradecerte mucho por estos minutos y obviamente estaremos en contacto para conocer estas definiciones que recién mencionabas. Dale, dale, sí, nosotros siempre predispuestos para la comunicación con ustedes y llevarles la mejor información a los compañeros y a las compañeras. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, allí charlábamos con Gustavo Cifuentes, secretario general junto del sindicato UNTER, hablando de lo que fue la nueva mesa paritaria que se retomó justamente luego del cuarto intermedio. Un ofrecimiento rechazable, absolutamente rechazable y también manifestando malestar con el gobierno provincial porque entienden que no se está dando la negociación justamente que conlleva la mesa paritaria. Mañana se estarán definiendo el plenario general de secretario general justamente para ver cuáles van a ser los pasos a seguir en un contexto bastante complejo en este panorama de lo que tiene que ver con las negociaciones salariales y también lo que están percibiendo justamente las y los docentes. Así que bueno, estaremos ahí al pendiente de cómo sucede. Pero en este contexto también vamos a compartir ahora la palabra de la secretaria de la mesa de la función pública, Tania Lastra, porque así como se llevó a cabo la mesa paritaria para trabajadores y trabajadoras de la educación,